De alguna manera lo hacemos en el Bajo Tucumán Hasta Tarapacán De alguna manera lo hacemos en el Bajo Tucumán De alguna manera lo hacemos en el Bajo Tucumán De alguna manera lo hacemos en el Bajo Tucumán De alguna manera lo hacemos en el Bajo Tucumán De alguna manera lo hacemos en el Bajo Tucumán ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!